¿Cómo están amigos de Espenas y Caballos? Para este 29 de diciembre por ahí lo que es en Calaerejido Calabasillas de Bustamante, Tamaulipas Andarán grabando por ahí lo que es la boda de Soyra Moreno y Martín Moreno Jr. A eso de las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida del rancho y donde por ahí también habrá asadito y esa barbacha de pozo y por ahí estará tocando el grupo Potencia Norteña Ya por eso de las 7 de la noche el bailongo con el grupo Tormenta Chicana Salió desde Dallas, Texas Julio Gámez en su trota También le ganchó su trailer Luego subió su caballo Se llama el plebe señores Preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Pues recuerden por ahí todos los invitados Llevar su cubrebocas, su tela antibacterial Y pues ahora sí que este 29 de diciembre Ahí andarán las cámaras después las y caballos grabando la boda de Soyra Moreno Y Martín Moreno Jr. Lo que se hayan elegido Calabacillas de Bustamante, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos sacan